Ante la asignación de Machique como director de seguridad, bueno, entendimos desde la plana mayor que Felipe González era la persona idónea, capaz para venir a cumplir una tan importante función como es ser el señor jefe de la unidad regional TRELEU. Desde que nos hicimos cargo estamos permanentemente afectando recursos a la parte prevencional, especialmente, sin descuidar la parte investigativa, que es algo que no se ve a simple vista. Tuvimos en el barrio de Ínta una situación complicada, puntualmente en el secuestro de una motocicleta, pero bueno, pedimos disculpas a las personas que por ahí se han sentido afectadas, porque no es cómodo escuchar estruendos o piedrazos, pero bueno, nosotros queremos ser duros con los que delinquen en el sentido de que hay que reprimirlos, reprimirlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Llevarlos ante la justicia, y bueno, esperemos tener buenos resultados en el corto tiempo. Yo no cargo tintas sobre la justicia en cuanto a esta situación de la comúnmente puerta giratoria, concebida como puerta giratoria. Los jueces, los fiscales hacen lo que la ley le permite, y bueno, la legislación es así. Si alguien delinque y al poco tiempo está afuera, es una cuestión que la ley lo contempla, y está vedado a mí, a mi entender, que yo emita opinión al respecto. Así que hay que ser respetuoso de las leyes, y en todo caso esto debiera ser planteado desde el legislativo. He tenido reuniones con la diputada, puntualmente yo en forma personal, y la jefatura anterior la hemos tenido, y ha sido una de las impulsoras en el código contravencional, que procuremos que en breve sea puesto en vigencia.